Bueno, nos vamos a México. Donde hay alerta por una explosión de un volcán, estamos hablando del volcán Popocatépetl. Esto tiene que ver con el lanzamiento de material incandescente. Atención con lo que te vamos a contar ahora, porque la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó el registro de una nueva explosión con lanzamiento de material incandescente sobre el cono del volcán en los límites territoriales entre los estados de México, Morelos y Puebla. En la cuenta oficial de Twitter han informado que la explosión se registró a las 21.38 hora local acompañada de emisión de ceniza con dispersión hacia el noreste de Puebla. El Centro Nacional de Prevención de Desastres alertó a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.